Hola a todas y todos, en este video como lo pudieron ver en el título les voy a compartir una rutina como diaria es el maquillaje que yo me hago cuando me quiero arreglar un poquito, quitarme como las manchas, las ojeras ser un poquito más presentable, entonces sin más preámbulos les voy a enseñar paso a paso como lograr este maquillaje lo primero y lo más importante a la hora de maquillarnos es tener la piel bien preparada no importa si ustedes se lavan el rostro con jabón rey, así sea, pero que lo hagan todos los días por la mañana y por la noche es súper importante mantener una rutina saludable para nuestra piel yo estoy utilizando los jabones de B2, roto como entre el jabón exfoliante y el jabón antiimperfecciones me aplico pues como que tónico, hidratante, todo el asunto y de esta manera he logrado recuperar mi piel un poquito que les comentaba en videos anteriores que estaba como con un montón de texturas, tenía muchos granitos entonces me estoy tratando de cuidar un poquito más y les recomiendo muchísimo que si quieren lograr un maquillaje perfecto o un acabado así súper lindo, lo primero es cuidar la piel ya tengo mi piel hidratada y ahora voy a utilizar protector solar, estoy probando este de Isis Pharma es un protector solar de factor 50, me ha gustado porque no es grasoso, utilizo más o menos esta cantidad y me gusta porque no se siente pesado en la piel y se absorbe súper bien después de bloquear solar y de toda nuestra rutina de cuidado, ahí sí podemos aplicar maquillaje el primer producto es la prebase, estoy utilizando la prebase de Dulce Bella esta la verdad es más como una capita siliconada sobre la piel, no matifica ni hace que el maquillaje dure más pero me gusta el acabado que deja en la piel, como que la pone más lisita y ahora sí puedo aplicar la base, estoy utilizando la base de cola esta se ha vuelto una de mis favoritas personales porque me gusta mucho el acabado que me deja en la piel estoy utilizando la número 3 que lastimosamente es el color más oscuro siempre la aplico con los dedos, como con este movimiento, como de medio golpecitos incluso cuando quiero una cobertura súper livianita, yo estoy de mucho afán la aplico como si fuera una cremita voy a dejar que se asiente un poquito sobre la piel y después paso a difuminarla mucho mejor voy a acomodarle un momentico para que se seque un poquito, sea más manejable, tenga mayor cobertura porque cuando las bases están como tan frescas sobre la piel y empezamos a difuminar y difuminar podemos perder un poquito de cobertura y mientras de eso voy a aplicarme el corrector estoy utilizando este corrector de Essica como un neutralizador es el color rosa, pues aquí dice rosa 456 entonces este lo voy a utilizar en las ojerichas es un color un poquito más oscuro, entonces por eso lo utilizo como neutralizador y no como corrector porque igual necesita una capa de otro producto para que quede como todo del color correcto mi herramienta favorita para difuminar es la esponja entonces voy a utilizarla para darle toquecitos a la piel, retirar de pronto los excesos y terminar de difuminar la base miren que lo hago súper suavecito porque si yo empiezo a arrastrar, literal, me quedo sin base y ahora voy a terminar de corregirme las ojeras estoy utilizando este corrector de tonos porque miren que tiene un color amarillo que en comparación al resto se ve súper neón entonces este lo voy a utilizar sobre el corrector anterior para corregir como este subtono rosadito y cubrir mis ojeras tiene un olor súper maluco huele como a vinagre lo voy a aplicar también en el mentón y me gusta aplicarlo en esta zona porque cuando sello la base los polvos tienden a dejarla un poquito más rosada entonces con esto voy a corregir que no haya tanta diferencia entre el cuello y el mentón o la mandíbula, bueno, esta parte el corrector me gusta difuminarlo con una brocha de polvo sintética porque miren que distribuye súper bien como el color que es lo que necesito en esta zona no tanto como la cobertura sino simplemente esa tonalidad amarillita y para la zona de las ojeras me regreso a la esponja yo normalmente utilizo este polvo de mamba como pueden ver tiene como un subtono amarillo pero no sé qué pasa que siempre que la utilizo me termina dejando la base rosada lo aplico con una brocha bastante amplia y lo hago con este movimiento para no mover como los productos que están debajo y generar una capa más livianita me gusta este polvo porque como pueden ver no es un polvo pesado y mantiene un poquito como el brillo de la piel voy a sellar también esta parte para difuminar y que esto no tenga un corte como aquí empezó la base bueno y una vez estoy así ya completamente sellada me gusta utilizar un polvo compacto este es el polvo de bardot número 6 el mío está destrozado pero bueno lo tomo con una brocha esta también es como una brocha para polvo pero como pueden ver tiene una forma como de gota me gusta muchísimo para aplicar el bronzer no soy tan fan en realidad del contorno y este lo aplico desde la línea del cabello sobre el pómulo para darle un poco más de color al rostro estoy utilizando el rubor de Samy en el color rose peach con la misma brocha como iluminador que de hecho es de las partes más importantes de este maquillaje utilizo una mixtura de bebés rotos por aquí tengo el iluminador de col tengo como un quinteto que es en el que este venía no sé aquí hay un montón de brillo pero principalmente diría que el de col y lo utilizo con una brocha amplia de difuminar y los excesos los aplico en el resto de partes altas no me gusta aplicar tanto en la nariz y mentón y arco de cupido porque de todas maneras son las partes donde más grasa produzco y ahora como para sellarlo todo estoy utilizando la loción tónica de LAM dice que es para todo tipo de piel con extractos vegetales tonifica y cierra los poros este es solamente para quitarle el look polvoso a la piel y devolverle luminosidad para mis labios voy a utilizar el labial mate de Sammy en el color brown sugar pero lo voy a concentrárselo en el centro para que sea mucho más natural para complementar este maquillaje voy a utilizar un brillo aprovechando que tengo el cabello recogido y no se me va a pegar de los labios este es el brillo menta de Vogue de su nueva línea como moda unicornio y bueno este es el resultado final yo sé que son un poquito más de productos de los que se usaría como en un maquillaje no maquillaje o en una rutina más natural pero por mi color de piel se me hace súper complicado encontrar por ejemplo correctores que sean de mi color entonces en los comentarios me pueden dar sugerencias de su corrector favorito que pronto tenga un rango de color más inclusivo voy a estar por allá súper atenta leyendo sus recomendaciones espero este video les haya gustado muchísimo si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver muchísimo más contenido hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!